Uno de los más grandes temas de toda la historia fue realmente que me hizo llorar, fue los sonidos del silencio, realmente conmovedor. La escucho en el silencio, en sueños caminaba yo, entre la niebla y la ciudad. Sergio Dennis cumple 70 años de una manera inesperada. Está internado desde el día lunes en el Hospital Tucumano Ángel Padilla, tras caerse en una fosa orquestal de 3 metros, mientras daba un show en el Teatro Mercedes Sosa, cuando interpretaba la canción Te llamo para despedirme, en el momento del accidente. El artista nació el 16 de marzo de 1949, en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Héctor Hoffman. Tiempo después, adoptó el artístico, con el que se lo conoce a nivel mundial. Según el último parte médico, Sergio Dennis continúa con la mejoría, pero permanece en estado crítico. La doctora Olga Fernández, directora del hospital, expresó que el cantante responde adecuadamente a la terapéutica, así lo demuestra el menor requerimiento de oxígeno y fármacos vasoactivos. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedonalgesia y persiste con pronóstico reservado. Los especialistas que lo atienden indicaron que nunca se habló de un estado irreversible y que hay esperanzas. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la perdura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, cantemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día nuestro día. ¡Gracias!